Pues sí, muy fuerte, después de haber estado en una burbuja tres meses, poder salir y hacer cosas así, de repente ser portada de una revista es como algo muy impactante y que nos emociona mogollón poder hacerlo. Habíamos hecho entrevistas con Shangai después de la promo del single, pero ser portada ahí encima en este paraíso es un sueño. Es verdad que ahora somos conscientes de que hemos sido referentes para mucha gente. Dentro no lo éramos porque hemos vivido nuestra vida, pero ahora al salir sí que vemos todo el impacto que hemos tenido y estamos contentos de haber ayudado tanto y de poder seguir haciéndolo con la normalidad que tenemos y hemos tenido. Yo creo que toda la edición, todos los compañeros hemos sido perfiles que son como los jóvenes de hoy en día, que representamos la sociedad que hay en la calle y por eso la gente se ha sentido identificado con nosotros y por lo menos haber podido ayudar a gente en su vida cotidiana, para mí es otro de los premios que me llevo. La verdad es que Gran Canaria es increíble, yo no había estado nunca en las islas y estoy enamorado completamente de Gran Canaria, creo que los dos queremos volver. Sí que sabía que era destino y un referente global del colectivo también y es precioso, estamos encantados, no me quiero ir de aquí nunca. Echar la vista atrás en todo este ámbito en lo que refiere al colectivo LGTBI es impactante porque es verdad que hoy en día ha cambiado mucho, todavía hay mucho que hacer, mucho que cambiar porque no está normalizado al 100% ni de broma, pero sí, es fuerte. Yo todo lo que sea apoyar al folclore siempre lo hago, yo creo que es lo que más me identifica también como persona, que desde muy pequeño hago ya mi pueblo, mis tradiciones, mis raíces, el folclore, la jota en concreto, y fue por lo que yo empecé a cantar, entonces sí, me gustaría que se hablara mucho más del folclore que tenemos en España, como la isa, Gran Canaria, antes me hablaron unas chicas de aquí de Gran Canaria que me han estado explicando, y eso, que hay más folclore más allá del flamenco, que el flamenco es maravilloso, pero eso, yo creo que nos queda como mucho trabajo también por hacer, de ampliar todo el folclore, y no lo descarto algún día meteros mis temas, y evidentemente hacer fusiones y todo lo que se venga por delante. Justo ayer estuvimos en unas piscinas naturales también que hay aquí, que flipé, porque las olas rompían, que llegaban altísimo, o sea, un sitio precioso que creo que se lo dije a él, que no había estado en un sitio así nunca, en cuanto a, pues eso, joe, es paisajazo, y sí, me recordamos de unas rompeolas, entonces pues muy guay, joe, todo lo que veo es bastante acorde a la canción. A mí, la isla de Gran Canaria me ha parecido un sueño, una maravilla, estamos enamorados y vamos a querer venir aquí en verano. Es preciosa, ya no la isla, pero también quiero destacar la gente de aquí, porque nos hemos encontrado gente súper educada, respetuosa, majísimos, generosos, sí, o sea, es precioso el paisaje, pero claro, yo creo que a las tierras las hace su gente, y eso es muy bonito, Munchitos y Cubanito nos han regalado a las fans canarias, pues bueno. Bueno, esto está siendo bastante... Sí, no sabíamos que Canarias era destino también de luna de miel, es verdad que nos ha venido bien para descansar estos días, y este hotel es maravilloso, pero como decíamos, nos encantaría venir aquí en verano, sí, sí. Hola, somos Martín y Juanjo, Juanjo y Martín, y estamos aquí en este paraíso de Gran Canaria, haciendo esta revista con nuestros amigos de Shanghái, agradecidos, felices, por dejarnos ser la portada, estamos flipando, muy contentos de formar parte, y de haber conocido esta maravillosa isla. Esperemos que os guste esta entrevista y la portada y todo, os queremos. Beso. Gracias. Gracias.